La lucha política y legal por mantener vigente el programa de acción diferida que protege a los llegados en la infancia, más conocido como DACA, comienza a llenar el camino hacia la Corte Suprema de Justicia, mientras se enfilan los cañones con mira a las elecciones de noviembre, advierten especialistas. El posible fallo de un juez de Texas que esta semana escucha los argumentos para decidir si es legal o no continuar amparando a los más de 700.000 jóvenes beneficiados con DACA, es seguido por muchos Dreamers. Ricardo Campos, de 28 años de edad, quien llegó a los Estados Unidos cuando tenía 12 provenientes de El Salvador, asegura que como él, muchos están en pie de lucha. El futuro del programa es incierto, pero de lo que estamos también seguros es de que como jóvenes estamos creando poder político. Además de Houston, en otras ciudades como Washington, California y New York, se defiende ante los tribunales la continuidad del programa, que por ahora se mantiene por orden de un juez pese a la oposición del Ejecutivo. Tenemos muchos más casos que están defendiendo el DACA, pero evidentemente también estamos viendo que ellos están poniendo casos en contra, así que estamos en espera de ver quién gana. Los republicanos a favor de las medidas del presidente Donald Trump piensan que los Dreamers deben obtener la residencia legal. Del mismo modo creen que al presidente se le debe conceder su petición de construir un muro. La orden de la corte ahora la van a apelar y esto va a llegar hasta la Corte Suprema. Cuando llegue a la Corte Suprema entonces vamos a saber qué pasa. De acuerdo con la organización United We Dream, de los casi 700.000 beneficiados con DACA, 103.000 se encuentran viviendo en el estado de la Florida. De ellos, 23.000 están en Miami. En Florida, para Buenos Días Familia, María José Martínez.